¿Cuál es la ley de Ampere? La ley de Ampere que es una herramienta para encontrar campo magnético. No sólo para eso sirve, ¿verdad? No sólo sirve para encontrar campo magnético. La ley de Ampere lo que establece es que si usted conoce la corriente encerrada en una trayectoria cerrada, la trayectoria cerrada puede ser cualquier trayectoria, no importa la forma con tal que sea cerrada. Si usted conoce qué cantidad de corriente está encerrada dentro de esa trayectoria, entonces usted sabe cuál es el valor de esta integral. El valor de esta integral, el valor de la integral, sólo depende de la corriente encerrada. O sea que usted aquí puede tener infinitas trayectorias. Puede tener infinidad de trayectorias. Y si todas esas trayectorias están encerrando la misma corriente, pues el valor de la integral es el mismo. Pero lo que nosotros queremos no es el valor de la integral, ¿verdad? Lo que nosotros queremos es encontrar el campo, despejar el campo de esta integral. Entonces lo que nosotros necesitamos es más bien usarlo para otra cosa, ¿verdad? No es el valor de la integral que me interesa, sino despejar el campo. Entonces para eso lo que yo tengo que hacer es elegir una trayectoria de integración que no sea cualquiera. Que no sea cualquiera. Tiene que ser una trayectoria especial. Tiene que cumplir con ciertos requisitos que tienen que ver con la simetría. Entonces, esto lo hicimos en la clase anterior. La condición de frontera, llegamos a esta ecuación, analizamos las condiciones de frontera, creo que eso lo hicimos. Llegamos a esta ecuación, que es la misma ley de Ampere, pero en forma diferencial, ¿de acuerdo? Es la misma ecuación, sólo que en forma diferencial. Esta ecuación, esta ecuación la vamos a tener que modificar más adelante. Esta ecuación tiene un error. Por ahora vamos a decir que está bien, ¿verdad? Que está correcta, pero aquí hay un pequeño error que más adelante, en los últimos capítulos, vamos a tener que modificarla. Entonces, sacamos las condiciones de frontera del campo, las condiciones tangenciales para el campo magnético, el campo de inducción, y llegamos a este resultado. La conclusión es que las componentes tangenciales son discontinuas. ¿Por qué? Porque si existe una corriente superficial, las componentes van a ser diferentes. Ahora, si K es igual a cero, si la corriente superficial es cero, entonces van a ser continuas. ¿De acuerdo? Van a ser continuas. Vamos a revisar ejemplos sobre la aplicación de esta ecuación, ¿verdad? Bueno, de hecho, hay problemas que los podemos hacer con la ley de Ampere o los podemos hacer directamente con esta condición de frontera. Bueno, entonces, en resumen, aquí teníamos las dos formas, perdón, las dos versiones de la ley de Ampere en forma integral. La primera forma, la forma diferencial, a mí me sirve, por ejemplo, cuando yo conozco B. Si nosotros conocemos el campo B, nosotros podemos sacar el rotor para obtener J, o sea, podemos despejar J de esta ecuación, pero conociendo el campo magnético. Pero como lo que yo quiero más bien es encontrar el campo, o sea, que esta ecuación en forma diferencial no me va a ser de gran ayuda, ¿verdad? La que me va a servir más es la forma integral, porque de aquí sí puedo despejar para el campo. Así como la ley de Gauw, ¿verdad? Bueno, entonces, dijimos que lo vamos a aplicar, vamos a aplicar este método únicamente para estos casos. Solamente si hay líneas infinitas, planos infinitos, solenoides infinitos, o bobina toroidal. Si un problema no es uno de estos casos, entonces no se puede aplicar la ley de Ampere, ¿verdad? Para encontrar el campo. ¿Por qué no se puede aplicar? Porque la ley de Ampere sigue siendo válida, lo que pasa es que si ustedes quieren despejar el campo, van a tener que exigir que el campo sea constante en la trayectoria de integración. Bueno, entonces, solo para estos problemas podemos encontrar una trayectoria en la cual el campo sea constante y lo podamos despejar. Despejar, o sea, que quede así, ¿verdad? Que me quede esto en la ecuación, que quede así. De manera que el campo usted lo despeja, me queda mi sub cero por i, la corriente encerrada, que entra a la integral de DDS. Así es como se despeja para el campo. Entonces, como ustedes ven, aquí es una integral de línea, b.dds, donde DDS es un elemento, es un elemento de línea, pero ¿de qué? Si usted tiene una corriente, y esta es una trayectoria que encierra la corriente, entonces, si el campo magnético es constante en todos los puntos de esta trayectoria imaginaria, entonces usted despeja el campo, lo saca de la integral y lo despeja. Eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, como ustedes pueden ver, no hay muchos problemas que vamos a poder resolver. Son cuatro problemas nada más. Hay bastante limitación, ¿verdad?, con este método. Bueno, vamos a ver el primer caso. Creo que el primer caso yo lo había explicado rápido, ¿verdad? No lo había explicado detenidamente. El primer caso es el de una corriente infinita. Si la corriente no fuera infinita, no podríamos aplicar ese método. Entonces, para esta corriente infinita, yo necesito encontrar el campo magnético con la forma integral. Con la ley de Biot-Savar, usted lo puede hacer para una corriente finita o infinita, pero con la ley de Amper, solo para una corriente infinita. Entonces, lo primero que tiene que hacer es definir la trayectoria amperiana, la trayectoria de integración. Que es imaginaria. Es una curva. Tiene que ser cerrada. Esta curva tiene que ser concéntrica con el alambre infinito. La vez pasada yo les expliqué, ¿verdad? Si esta trayectoria no fuese concéntrica, ya no me sirve. Ya no nos serviría, ¿verdad? O sea, usted pone el círculo. Aquí está el centro del círculo. Pero si la corriente no pasa por el centro, ya no podría despejar el campo. Pero la ley de Amper seguiría siendo válida. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? No sé si me explico en ese punto. ¿Todos comprenden esa parte o no? No sé si queda claro a lo que me refiero. La ley de Amper sigue siendo válida, ¿verdad? En cualquier caso. Porque aquí estamos encerrando la misma corriente. Esta misma corriente que estamos encerrando en esta trayectoria, estamos encerrando en esta trayectoria. O sea que el valor de la integral es el mismo. Porque solo depende de la corriente encerrada. Pero, si yo quiero despejar el campo, solamente me sirve esta trayectoria. Porque es concéntrica con la línea. Y por lo tanto, el campo magnético va a ser constante en toda la circunferencia. De manera que se puede despejar. Y aquí no lo podemos despejar, ¿verdad? ¿Por qué no usamos un cuadrado? También lo expliqué, ¿verdad? ¿Por qué no se usa un cuadrado? En vez de un círculo. Porque en el cuadrado el campo no va a ser constante, ¿verdad? Ni en un triángulo. Yo podría poner un triángulo aquí también, ¿verdad? Y estoy encerrando la misma corriente. O sea que la integral va a ser la misma. Pero el problema es que el valor del campo va a ser variable. ¿De acuerdo? Porque no todos los puntos son equidistantes de la línea, ¿verdad? Entonces, eso es lo más complicado aquí en estos problemas. Es elegir la trayectoria y cómo ubicarla. Porque si este círculo usted lo... ¿Qué pasaría, por ejemplo, si esta circunferencia que es concéntrica, yo la pongo inclinada? ¿Qué pasaría en ese caso, don? Si yo la inclino con respecto al plano XY. Esta trayectoria está en el plano XY, ¿verdad? Si yo la inclino un poco, pero siempre concéntrica, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? El campo ya no sería constante también, ¿verdad? Porque en todo el plano XY, Z vale cero. De manera que tenemos simetría. O sea, a lo que me refiero es que el campo va a tener esta forma, ¿verdad? El campo va a depender únicamente de Rho. ¿De acuerdo? Fíjense que esto es muy parecido a la ley de Gauss. Usted dice, a lo largo de toda esta circunferencia, el campo magnético va a ser constante, pero va a depender de Rho. Lo que pasa es que Rho vale A. Quiero decir, Rho vale Rho, ¿verdad? Rho vale A. En este caso, Rho es constante. O sea, el radio es constante. Y la dirección del campo es Fhi. Ahora, ¿cómo sabemos la dirección del campo? Bueno, lo sabemos por la regla de la mano derecha. Por la regla de la mano derecha, yo veo de que el campo va a ir en Fhi positivo. O sea, que esto ya se conoce. Esto siempre se tiene que plantear. La dependencia de Rho y la dirección. Rho depende de, quiero decir, el campo depende de Rho y va a apuntar a la dirección de Fhi. Porque esto va a ir en la integral. Otra cosa que necesito yo es el DDS. Definir el DDS, que es un elemento de línea que queda en la trayectoria amperiana. El DDS siempre tiene que apuntar en la dirección que apunta el campo. Porque de lo contrario, la integral va a ser cero, ¿verdad? O sea, a lo que me refiero es a esto. El DDS en coordenadas cilíndricas quedaría así. ¿A todos les queda claro de dónde sacó esto o no? Fíjense que el campo, el campo va en la dirección de Fhi, pero depende de Rho. A medida me alejo de la línea, el campo disminuye porque va a depender de Rho. Pero no sabemos, ¿verdad? No sabemos qué dependencia, o sea, la forma que va a tener el campo, pero sí sabemos de que va a depender de Rho. Y el DDS va en la dirección de Fhi. ¿A todos les queda claro cómo sacar este DDS? No sé si está claro. El DDS. coordenadas cilíndricas. D de Rho en Rho, más Rho, D de Fhi en Fhi, más D de Zeta en Zeta. ¿De acuerdo? Pero como estamos en el plano XY, Zeta vale cero, y Rho es constante. Rho es constante. ¿De acuerdo? El radio del círculo no cambia, es constante. Zeta vale cero. Entonces, ¿qué sucede? El D de Zeta va a ser cero. Y D de Rho va a ser cero. Entonces, el D de Zeta me queda como Rho D de Fhi en la dirección de Fhi. Solo queda esto. ¿Estamos? Bueno, entonces, lo que va en la integral ya lo tenemos, ¿verdad? Que es el campo punto D de Zeta. Esta es una integral en una trayectoria cerrada, en una curva donde C es esta curva, la curva cerrada. ¿Estamos, jóvenes? No sé si tienen preguntas. Bien. Si no hay preguntas, seguimos. Entonces, tenemos el campo, tenemos el D de Zeta. Como ven, fíjense en algo. El D de Zeta, la dirección del D de Zeta es arbitraria. Usted puede poner el D de Zeta en la dirección de Fhi positivo o Fhi negativo. Eso no importa. Ahora, generalmente se acostumbra a poner el D de Zeta siempre en la dirección paralela al campo. Como el campo va a ir en la dirección de Fhi positivo, usted pone el D de Zeta en la dirección de Fhi positivo. Para evitar un signo menos ahí. ¿De acuerdo? O sea, por eso pone el D de Zeta en el sentido en que va a recorrer la trayectoria en la misma dirección del campo. O para no complicarse las cosas, ¿verdad? Para no complicarse la vida, siempre elijan la dirección de la trayectoria en el sentido positivo. Aunque la corriente, por ejemplo, si en este caso la corriente fuese para abajo, ustedes tomen el D de Zeta positivo. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar de esa forma, ¿verdad? Siempre tomamos ese D de Zeta positivo independientemente de la dirección de la corriente. Bueno, entonces, vamos a plantear ahora. El planteamiento es bien sencillo. Nosotros sabemos cuál es la corriente encerrada. Aquí me falta un Mu, ¿verdad? Un Mu sub cero. Sabemos cuál es la corriente encerrada. Entonces, el campo magnético ya lo tenemos acá. Lo sustituimos. El D de Z ya lo tenemos. Lo sustituimos. Hacemos el producto punto. Es uno. Me queda de D de Z. Ro es constante. Lo sacamos. El campo, dijimos que es constante en la trayectoria. También sale. Tienen que tener cuidado en eso. El campo magnético no es que sea constante. El campo magnético es variable. En esa trayectoria es constante. Solo en la trayectoria. Porque está a la misma distancia de la línea. Entonces, al hacer la integral, me queda 2pi. Bastante simple, ¿verdad? La integral siempre va a ser fácil. Como ven ustedes, es mucho más fácil esto que la ley de Biosabar, ¿verdad? Que tiene que hacer una integral bastante compleja. Entonces, ya tenemos el lado izquierdo de la ecuación. Y lo que tenemos que hacer es despejar para B. Entonces, despejando para B, tenemos esto. Y es el campo. Solamente que siempre con la ley de Gauss y con la ley de Ampere, lo que ustedes van a obtener es la magnitud del campo. Después solo le ponen la dirección. O sea, nos vamos al comienzo. Miren. Para escribir la respuesta, váyanse al comienzo. Cuando ustedes plantearon el campo, lo que ustedes obtienen con la ley de Ampere es la magnitud nada más. Entonces, simplemente sustituyen esa magnitud aquí y ya tienen el campo en forma vectorial. Aquí lo tenemos. Es el mismo campo que nosotros obtuvimos con la ley de Biosabar. ¿Se acuerdan, verdad? O sea, que ustedes ya tienen dos herramientas para encontrar el campo. La ley de Biosabar, que es la forma directa. Cuando digamos forma directa, nos referimos a la ley de Biosabar, ¿verdad? Este es el método complicado. Este es el método largo. Este es el método de Biosabar. Esta es la fórmula. Entonces, con esta fórmula, nosotros ya habíamos obtenido ese campo, este mismo. Pero como ustedes ven, es mucho más difícil hacerlo con la fórmula de Biosabar que con la ley de Ampere. El problema es que si vamos a emplear la ley de Ampere, la línea tiene que ser infinita. Si no es infinita, no se puede. Mientras que con la ley de Biosabar, se puede para cualquier sistema. Sea finito, infinito. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, como ustedes ven, con la ley de Ampere, esto sale en unos simples pasos. Bueno. No sé si tienen preguntas. Bien, entonces, pasando a otro caso. Si nosotros tenemos un cilindro infinitamente largo, en vez de una línea, tenemos un cilindro. O sea que tenemos corriente en un volumen. Las cosas no cambian mucho aquí. El cilindro es infinito. Si fuese finito, no podemos, ¿verdad? Entonces, suponemos, vamos a ver, que el cilindro conduce una corriente constante I, distribuida uniformemente sobre la sección circular de radio A. Calcule la inducción en todas partes del espacio. Cuando me dicen que la corriente está distribuida de manera uniforme, a lo que se refiere, en verdad, es que la densidad es constante. O sea, la densidad de corriente J, jóvenes, es constante. J es corriente entre área. Como la corriente está distribuida uniformemente, entonces J es constante. A eso se refieren. Es constante. Podría darse el caso que sea variable. Bien, entonces, vamos a ver. Aquí la simetría es idéntica a la de la línea. En el caso de este cilindro, el campo va a tener la misma dependencia. Como ven, la misma forma del campo. El campo va a depender de Rho y va a apuntar a una dirección de fin. El D de S va a ser el mismo. Porque para un cilindro y para una línea, siempre vamos a escoger lo que es una circunferencia como trayectoria amperiana. ¿De acuerdo? Es la misma circunferencia. Entonces, en este caso, vamos a ver. La figura que se nota en el libro es esta. Aquí está el cilindro de radio A. Conduce corriente distribuida en todo su volumen. La trayectoria amperiana que ustedes ven acá es una trayectoria amperiana para Rho mayor que A. O sea, esta trayectoria fue colocada para encontrar el campo en el exterior del cilindro. Recuerden que aquí tenemos que encontrar el campo tanto en el exterior como en el interior del cilindro. Vamos a necesitar dos trayectorias. Bueno, entonces el D de S, ya sabemos quién es, pero el campo ya sabemos qué forma tiene. ¿Qué simetría va a tener? Bueno, entonces, planteamos la integral, la integral de amper. B punto D de S, igual a la corriente encerrada. Al resolver la integral, nos queda exactamente la misma integral que nos dio para el caso de una línea. Dos pi por Rho por B. Y esto es igual a la corriente encerrada. Ahora, aquí tenemos un problema con la corriente encerrada. Tenemos dos casos. Cuando encerramos toda la corriente y cuando encerramos una parte nada más. Por ejemplo, si estamos dentro del cilindro, nuestra trayectoria amperiana va a quedar en el interior del cilindro. De manera que solo vamos a encerrar una porción de la corriente. Si estamos fuera del cilindro, vamos a encerrar toda la corriente. Entonces, el problema aquí, la integral siempre va a dar lo mismo. La integral es la misma para cualquier caso, lo que cambia es la corriente encerrada. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro problema es encontrar la corriente encerrada para cada caso. Comencemos con el primero. Estamos fuera del cilindro. Rho mayor que A. Esta es mi trayectoria imaginaria. Como ven ustedes, es concéntrica con el eje del cilindro y tiene radio arbitrario Rho. El campo magnético ya sabemos de que va a apuntar en phi positivo y el DDS también. Bueno, entonces, ¿cuál es la corriente que estoy encerrando en esa trayectoria? Pues es toda la corriente ahí. Es toda la corriente. Entonces, básicamente el problema se reduce al problema de una línea infinita. Es lo mismo, ¿verdad? La corriente encerrada es la corriente I total. Solamente despejo, sustituyo esto acá y despejo B. La forma, jóvenes, nosotros escribimos Rho, B de Rho, porque B depende de Rho. Entonces, como ven ustedes, el mismo campo de una línea infinita hemos obtenido para un cilindro infinito, pero fuera de él. A medida me voy alejando de ese cilindro infinito, el cilindro cada vez se parece más a una línea cuando yo me alejo de él. O sea que cuando yo estoy fuera de un cilindro, es como que esté fuera, es como que esté una línea en vez del cilindro. Es lo mismo. Ahora, las cosas cambian cuando estoy en el interior del cilindro. En el interior del cilindro, escogemos la trayectoria amperiana, pero esta vez que quede por dentro. El radio siempre Rho, pero un Rho menor que A. Lo que cambia aquí es la corriente. La corriente que estoy encerrando en la trayectoria ya no es la misma. Es la corriente que está solo encerrada en esta trayectoria. No es el total. Ahora, ¿cómo sacamos esa corriente encerrada? ¿Qué idea me pueden dar ustedes? ¿Cómo obtener esa corriente encerrada? ¿Cómo la podemos obtener? ¿Quién sería la corriente encerrada? ¿Alguien que me dé una idea de cómo encontrarla? La corriente está distribuida de forma uniforme. O sea que la densidad de corriente es constante en todos los puntos de ese cilindro. ¿Cómo encuentro la corriente encerrada? No sé si alguien tiene alguna idea. ¿Qué me podría decir? Vamos a ver. ¿Qué idea tiene usted para hacerlo? Hacer una integral definiendo los límites por debajo de A. Poniendo límite como Rho. Bueno, sí. No es necesario hacer una integral. No es necesario. En algunos casos sí, ¿verdad? Pero aquí no es necesario. Hay una manera más fácil de hacerlo. No sé si alguien más quiere ayudar. David Ernesto. Vamos a ver si tiene alguna idea. David. O María. María y Solina. Vamos a ver si tiene alguna idea. Si ustedes tienen en cuenta que la densidad de corriente es constante. Esa es una buena pista. La densidad es constante. ¿Se acuerdan ustedes cuando nosotros trabajamos con densidad de masa? La densidad de masa, por ejemplo, hay un cubo de cobre. Este es cobre. Imagínense que este es un pedacito de cobre. Un cubo. Cubo de cobre. La densidad de este cubo de cobre es constante. ¿Qué es la densidad de masa? Es masa entre volumen. Entonces, si la densidad de este cubo de cobre que tiene un metro, un metro de lado, es constante. ¿Qué significa? Que si yo vengo y le arranco un pedacito al cubo, le arrancamos un pedacito que tiene un centímetro de lado. ¿Cuál es la densidad de este pedacito? Es la misma, ¿verdad? O sea que si la densidad del cobre, un ejemplo, ¿verdad? Si la densidad del cobre es de 500 kilogramos por metro cúbico, la densidad de este pedacito es la misma densidad que tiene todo el cubo. La masa no es la misma, pero la densidad es la misma. A eso se refiere, ¿verdad? Que la densidad sea constante. Entonces, si la densidad de corriente aquí es constante en este cilindro, la densidad J, ¿quién es J? Es corriente entre área. ¿Qué significa eso? Que la densidad, la densidad volumétrica de corriente es la misma en cualquier región que yo tome dentro de este cilindro. Por ejemplo, dentro, la corriente que está dentro de esta trayectoria tiene la misma densidad J que la corriente que pasa por todo el cilindro. ¿Me explico? O sea, el radio del cilindro es A y el radio de la trayectoria amperiana es Rho. ¿Cuál es la densidad volumétrica de corriente que pasa por ambos círculos? ¿Cuál es la densidad? Fíjense bien, miren, J es igual a corriente entre área. Esta área se refiere al área de los círculos. La corriente que atraviesa estas áreas. ¿Cuál es la densidad que atraviesa el área grande y el área pequeña? La densidad es constante. O sea que tenemos la misma densidad J, la misma J, pasamos por el círculo de radio A que por el círculo de radio Rho, que es la trayectoria amperiana. Entonces, ¿cómo podemos hacer para encontrar la corriente encerrada? Multiplicar la densidad de corriente por el área transversal reducida. Sí, 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 por ahí va la idea. Tenemos que usar, o sea, pero la idea es mucho más simple que eso. Porque si la densidad es constante, hay algo que se utiliza cuando usamos proporciones. ¿Se acuerdan cuando usamos proporciones? Hay una regla famosa para eso, una regla bien sencilla. Cuando yo conozco... Tengo dos razones, ¿verdad? Cuando conozco tres cantidades y desconozco una... Es la regla de tres. Es la regla de tres, ¿verdad? Una simple regla de tres. Así lo podemos ver. O sea, o en otras palabras, ¿verdad? Igualar densidades. Igualar densidades es lo que podemos hacer. Aquí vamos a ver, jóvenes. Nuestra incógnita sería la corriente encerrada. Y esa es la incógnita. Corriente encerrada. Piensen ustedes en el ejemplo del pedazo de cobre, ¿verdad? Si usted conoce el volumen, el volumen de cobre, el volumen... Una regla de tres, ¿verdad? Supongamos que usted conoce el volumen de este pedazo de cobre grande. Un metro cúbico por lado. O sea que tiene un metro cúbico el volumen, ¿verdad? Usted conoce la masa y conoce el volumen de este cubo y conoce la densidad. Conoce todo. Pero para este pedacito, usted conoce la densidad, conoce el volumen, pero no conoce la masa. Entonces, simple. Ahí lo que tiene que hacer usted es desde la fórmula despejar para la masa. ¿De acuerdo? Despejar para la masa o usar una regla de tres, ¿verdad? Simplemente. Es lo mismo prácticamente. Entonces nosotros aquí lo que tenemos que hacer es igualar densidades. Densidad de corriente encerrada igual a la densidad de corriente total. ¿De acuerdo? Igualar densidades, la magnitud nada más. La densidad es un vector, pero solo ocupo la magnitud. Entonces lo que igualamos son densidades, no corrientes. Eso es lo que vamos a igualar. Recuerden que la corriente no es lo mismo. No es la misma corriente. La corriente que pasa por la trayectoria amperiana no es la misma corriente que pasa por todo el círculo de radio A. Lo que es lo mismo es la densidad. Estamos, es como comparar la masa con la densidad, ¿verdad? Comparar corriente con densidad es como comparar masa. Es como comparar la masa con la densidad también, en el caso volumétrico. La masa de este pedacito no es la misma masa que la de todo el cubo, pero la densidad es la misma. Entonces, yo tengo que igualar las densidades. Entonces, basado en la definición de densidad, densidad es corriente entre área. En el lado izquierdo yo pongo la corriente encerrada entre el área encerrada. Y en el lado derecho pongo la corriente total, que la conozco. ¿Quién es la corriente total? Es la corriente que pasa por todo el cilindro. Entre el área total, que también la conozco. Conozco el área total. Es el área de un círculo de radio A. Conozco el área de la trayectoria amperiana. Sí, es el área de un círculo de radio Rho. La incógnita aquí, ¿quién es? La corriente encerrada. Como ven, lo que me quedó fue una regla de tres. Es una proporción, ¿verdad? Entonces, pero la clave es esta, miren. Tenemos que plantearlo así, igualar densidades. Entonces, ¿de aquí qué hago? Despejo para la corriente encerrada. Me va a quedar la corriente encerrada en función de la corriente total I. I se conoce. Recuerden que todo tiene que quedar en función de cosas que yo conozco. La corriente total la conozco. Es I. El área encerrada la conozco. Y el área total la conozco. ¿Estamos? Bueno. Vamos a ver. Así, miren. Tenemos la definición de densidad de corriente. Igualamos las densidades. Sustituimos. La densidad total es corriente total entre el área total encerrada. El área total. Pi por A cuadrado. Igual a la densidad de corriente encerrada. Que es la corriente encerrada que la quiero encontrar. Entre pi por R cuadrado. Despejo para la corriente encerrada. Esta, la incógnita. Corriente encerrada. Me queda en función de la corriente total. Este pi se cancela, miren. Me queda R cuadrado entre A cuadrado. Esta sería la corriente encerrada en esa área. En un área de radio R. Que es la trayectoria amperiana. Como ustedes ven, la corriente no es la misma. La corriente es una fracción de la corriente total. La corriente es menor que la corriente total. Es Rho entre A. ¿Quién es mayor? Es A, ¿verdad? A es mayor que Rho. Entonces, la razón. Rho entre A. Si A es mayor que Rho. Rho entre A es menor que 1. Entonces, la corriente encerrada encerrada en este caso, va a ser la corriente total multiplicada por un número menor que 1. O sea que me va a dar una fracción. ¿Estamos? Luego, como ya encontramos, el resultado de la integral es este mismo. Solo despejo parárea. Como ustedes ven, la corriente encerrada quedó en función de Rho, del radio. ¿Por qué queda variable, verdad? Queda en función de Rho. ¿Qué significa eso? Que a medida me voy alejando yo del eje del cilindro, la corriente encerrada va aumentando. A medida se va haciendo más grande el círculo, la corriente encerrada va aumentando. Hasta que Rho se hace igual a A. Cuando Rho queda igual a A. ¿Qué pasa cuando Rho queda igual a A? A entre A es 1. Me queda que la corriente encerrada es la corriente total. ¿Qué pasa cuando Rho es cero? La corriente encerrada es cero. O sea que el resultado es congruente con la realidad, con lo que uno espera. Bueno, entonces, de aquí solo despejamos para el campo. Al despejar para el campo, ustedes ven que se va a cancelar aquí este Rho con este de abajo. Me va a quedar así. Me va a quedar que el campo es función de Rho, pero esta vez es directamente proporcional a Rho. No es inversamente proporcional, como en el caso anterior. Aquí está resumido, miren. Cuando estamos fuera del cilindro, Rho mayor que A, el campo es inversamente proporcional a Rho. Va disminuyendo conforme me alejo. Pero cuando estoy en el interior, pasa lo contrario. El campo es proporcional a Rho. O sea que el campo va en aumento cuando yo me alejo del centro. Ahora, esto en la frontera tiene que ser igual. ¿Qué pasa cuando Rho vale A? ¿Qué pasa si hacemos Rho igual a A? Los resultados tienen que ser iguales. Los resultados tienen que ser iguales. Si usted sustituye Rho igual a A aquí, le va a quedar lo mismo. El campo, los dos campos van a ser iguales. ¿Por qué será Rho? Lo que me estaría diciendo el resultado es que las componentes serían continuas. Vamos a ver. Vamos a analizar eso. Vamos a analizar eso ahora. Ahora, si evaluamos los dos resultados en Rho igual a A, los dos resultados dan lo mismo. Miren. En Rho igual a A. O sea, en la frontera. Aquí estamos analizando el problema en la frontera. ¿Quién es la frontera? Es la superficie que separa los dos medios. El interior del cilindro y el exterior del cilindro. O sea, la frontera es la superficie del cilindro. Esa es la frontera. Rho igual a A. En este caso, en la frontera, los campos son iguales. Los campos son iguales. ¿Será que siempre va a ser así? Pues no. No. ¿Qué nos dicen las condiciones de frontera para B? Las condiciones tangenciales. Jóvenes, en este caso, ¿el campo cómo es? El campo de una línea o de un cilindro es tangencial. El campo es tangencial a la superficie del cilindro. ¿Estamos? ¿Por qué? Aquí está el cilindro. Este es el cilindro. El campo va en phi. El campo es tangencial a la superficie del cilindro. ¿Estamos de acuerdo? No es radial, es tangencial. Si el campo fuese radial, si el campo fuese en dirección de rho, sería así, ¿verdad? Este es un campo radial que apunta en rho y es perpendicular a la superficie del cilindro. Pero el campo magnético es tangencial a la superficie del cilindro porque apunta en phi. ¿Estamos? ¿Y qué me dicen las componentes tangenciales del campo magnético? Me dicen de que las componentes tangenciales son discontinuas. Son discontinuas. ¿Será que está malo esto entonces? Porque aquí me está diciendo que las dos componentes del campo son continuas. Porque son lo mismo. El campo en el interior, justo en el interior y en el exterior, son iguales. Lo que sucede aquí es que lo que sucede es lo siguiente, miren. Como no existe corriente superficial en el cilindro, o sea, no existe densidad superficial, solo existe densidad volumétrica, solo densidad volumétrica, no existe K. Entonces, en la condición de frontera para las componentes tangenciales, cae cero. Y si cae cero, las dos componentes tangenciales son continuas. Por esa razón es que esto, miren, se cumple. Al hacer rho igual a en la frontera, las dos componentes dan lo mismo. ¿Estamos? Pero si hubiese una densidad superficial en ese cilindro, esto ya no se cumpliría. No sé si me explico, no sé si están convencidos con esto, no sé si tienen dudas. Bueno, esto lo vamos a ver para mañana. Mañana vamos a seguir haciendo problemas. Ahora nos falta resolver otros sistemas, como será el solenoide infinito, nos falta resolver el plano y también la bobina toroidal, ¿verdad? Que es un problema muy importante. Entonces, como ustedes ya vieron, tienen una idea más o menos de cómo, de para qué sirve la ley de Ampere. En forma integral. Bueno, entonces nos vamos a quedar el día de hoy por acá. No sé si tienen alguna pregunta antes de finalizar. Gracias.